Jorge Masiglia, la nueva joya del Deportivo Cali La verdad sobre Marco Pérez y la oferta que llegó del exterior Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News Bueno gente, empezamos con la noticia que dice Jorge Masiglia, la nueva joya del Deportivo Cali en defensa Llegó los azucareros gracias al mismo descubridor de Montero Muriel Borre y Cuellar Ahora busca consolidarse en la titular Es importante empezar bien para ganando más Sabiendo que fue contra un excelente rival Santa Fe El profe nos dijo que teníamos que corregir el tema de la posesión cuando vamos ganando Dijo Jorge Masiglia en el alargue Un defensa central tiene 22 años y nació en Sahagún, Córdoba Yo empecé en un equipo de mi pueblo Luego con mi selección de mi pueblo fuimos varios torneos precisamente acá en Cali Estuve en el torneo de las Américas Y donde fue el profesor Agustín Garitzaballo Se firmó en mí en el 2016 me llevó a la cantera del Cali con Tomas Igli Garitzaballo es el veedor del Deportivo Cali Que en el pasado llevó jugadores como Frei Montero, Luis Fernando Muriel, Rafael Santos Borrego Gustavo Cuellar, Ander Roa, Andrés Arroyo, entre otros Tomas Igli fue cedido en el 2018 al Tauro de Panamá donde fue campeón Y en el 2020 el 12 de marzo de la VED en Colombia En enero de 2021 regresó al Cali y en ese semestre empezó como titula de defensa de la Bernal Menos Masiglia se definió como un jugador muy técnico e inteligente como el manejo de la ONG Soy fuerte en el juego aéreo, agresivo en las marcas y un jugador que siempre está sacrificando por el compañero En el 12 de marzo le dieron su apellido a la de origen italiano Aunque su papá y su abuelo no sabían muy bien sobre el técnico al Ferretigo Es un hombre que siempre está teciéndote pero es una persona muy amable Fuera de las canchas te habla, es muy tranquilo El próximo domingo a las 8 pm el Deportivo Cali recibió Medellín en el estadio de Palma Seca Pues bueno gente, hablan de que Jorge Masiglia la joya en defensa para el Deportivo Cali Pues ha tenido unos partidos para que si se consolida como defensa Porque obvio no está Jorge Arias Pues tiene la oportunidad de su vida para poder ser titular este semestre Porque Jorge Arias lo tenemos lesionado hasta septiembre, octubre y puede regresar Toco hay que esforzar a ese man para que llegue rápido Hay que esperar, darle al chico a Jorge Masiglia Que a mi no se le ayude Lo vuelva como su hijo Deportivamente hablando Y vuelva un carac para que en un futuro tiempo lejano, no muy lejano Lo puedan vender al exterior O porque no en una liga brasileña, Argentina, Europa Sería mucho mejor Sería muy bueno para él y el Cali seguiría creciendo en su cantera Porque siempre el Cali se ha dicho que ha tenido buena cantera a lo largo de los años Ahora está un poquito de caída Pero siempre ha tenido buena cantera Así que pues Jorge Masiglia la nueva joya del Deportivo Cali en defensa Bueno gente empezamos Deportivo Cali, la verdad sobre Marco Pérez y la oferta que llegó del exterior El experimentado tacante no cumplió con las expectativas en Deportivo Cali pero aún no vincula un contrato En medio de un pálido mercado de fichajes en Deportivo Cali para el segundo semestre Y la oferta que ha hecho un nombre que ha hecho ruido en el club La definición en su futuro es Marco Pérez El delantero no cumplió con las expectativas y se habla de su salida pero el tema no ha sido fácil Hace unas semanas se conoció un fuerte interés de gimnasio Se animó a la plata por tener de nuevo en sus filas al colombiano El tema parecía bien encarrilado pero en las últimas horas se estancó Y podría caerse a poco antes de ser el periodo de transferencias Según se informó en el Supercombo del Deportivo RCN Radio Cali El club su carero les debe dos meses de salida a Marco Pérez Y él no ha podido llegar a un acuerdo con la directiva para su fin de este particular Por lo que seguirá los seis meses restantes de su contrato Y en el transcurso de esas fechas le pagarán lo que debe La única forma de que Marco Pérez salga del Deportivo RCN es que en condición de venta Para que el club reciba algo de la cláusula por los seis meses que restan de contrato O que llegue a un acuerdo con el jugador para que quede libre en el mercado de pases Y cualquier club lo contrate sin cargo En Colombia el único club que se interesó es Independiente de la FED Pero finalmente se inclinó por el delantero panameño Ronaldo Di Nolis Cabe señalar que Marco Pérez no me hizo votar la semana anterior Para el partido de la primera fecha de Liga de Play Pues bueno gente, hablando de lo de Marco Pérez Pues diría, bueno no voy a hacer fin de semana Se tiene todo arreglado con esa esgrima de la plata Volverá al clon de Milito los años 2000 o 2010 Pero pues todo se cayó y él quiere pelear Porque él en días anteriores dijo que quería Que si se quedaba es para pelearle la posición a Harold Pérez Y por qué no, qué tal que se quede y le vaya bien Para mí un buen jugador que se tiene que quedar Lo sigo insistiendo Lo pones a titular, se olvida de fichar Y justo, pero lo malo es que sí Ya que a seis meses no lo venden O por lo menos que le alarguen el contrato a dos cien meses Para poderlo vender No, te alargamos el contrato a dos cien meses Pero te vendemos Pero si no pues se va a ir gratis El otro club que venga solo tiene que pagar su salario Lo que él pide de salario ya Y listo Y también se habla de que le deben dos meses Pero eso se paga Se paga, llegan a un acuerdo y se paga y listo Ojalá Pues si se queda Haga las cosas bien y marque más goles de los que marcó La temporada pasada que solo fueron cuatro Ojalá haga el doble O más Porque ahora tiene presión un Harold Y qué tal que Harold Simojin Quiere Pues hay que ver Hay que ver cómo Cómo termina toda esa novela de Marco Pérez Así que pues gente Hemos llegado al final de la noticia No olvides de como siempre Like, comentar, suscribirse, seguirme En todas mis redes sociales Acá abajo Acá abajo en la parte de la descripción De seguido No olvides de como siempre La campanita Para que yo te notifico Cuando subo un video nuevo No olvides de suscribirte Que estamos rumbo a los 600 subs Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos en una próxima ocasión Chao, chao